Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Amigos que tal buenas tardes bienvenidos a su programa del día de hoy el Man Cave Donde hablamos de todos los deportes menos del fútbol soccer Estamos aquí con mi amigo José Antonio Moratinos vaquero de corazón Vaquero de corazón estamos aquí vamos a empezar a hablar de los famosísimos training camps ya vieron del NFL Tenemos un programa aun cuando el día de hoy por la fecha el verano sigue estando un poco tranquilo Donde solamente el béisbol está tomando ya su recta final en la alineación de los últimos dos meses de agosto y septiembre Hay historias la verdad es que la semana ha tenido muchas historias desde el NFL todos los problemas de Brady Si de todo ahorita lo platicamos Platicaremos uno por uno a nuestros amigos de la de que les gusta el UFC 190 A esta mujer Ronda Rousey parece Mike Tyson de los ochentas Donde no le dura nadie ni nada Entonces tenemos muchos temas de platicar hoy que tenemos un gran programa para ustedes El día de hoy el Barry será el líder del programa Normalmente yo soy el ejemplo en el programa de temas Pero vamos a ver que pasa Platícanos Nada pues que quieres empezar Yo creo que lo más Este es tu programa Este es tu programa Que tonto eres Este no pues la verdad mira podemos empezar si quieres con la NFL Que pues como bien mencionaste Ya abrieron todos los equipos abrieron campamento El primer juego es el sábado Entre Pittsburgh Minnesota en el Salón de la Fama En el Salón de la Fama Este y pues empieza Ahora si que empiezan a venir historias de todo tipo La verdad se me hizo Estuve leyendo durante toda la semana Información y artículos y todo Y la verdad algo que se me hizo muy curioso Es que por lo menos la mitad de los equipos Tienen alguna noticia Que genera que no sea de Relacionada Que no sea relacionada O sea bueno más o menos Ahorita las iremos platicando Este obviamente Una por una las vamos viendo Tenemos que empezar Con la creo que más importante Fue que en el transcurso de la semana Si no me equivoco Creo que fue el viernes O el jueves En el caso de Brady De lo de Flategate Este el comisionado decidió Que los cuatro juegos de suspensión Mantener la suspensión O sea creo que es algo Sin precedente En función a que el castigo En el momento que se aplicó Yo creo que ahorita Se le aplicó al jugador Más importante Si lo quieres ver O sea es como el Es como el jugador estrella De la liga Yo entiendo que Aaron Rodgers Y Peyton Manning Pero al final Brady sigue siendo la Es la cara La cara de la NFL O sea si tu pones al niño maravilla Como platicamos hace algunos programas Tengo problema con el tema Y mira yo soy Yo lo voy a Washington De corazón En ningún momento estoy diciendo Que Brady o los Patriotas Soy fan O sea no O sea es un tema de Es un tema de objetividad Porque Trae cuatro de suspensión Creo que le ofertaron No Hubo ahí un humor Donde se le ofertó dos Con posibilidad a uno No 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 La oferta Fue Si aceptaba No De ellos O sea La NFL ofreció No 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 la NFL El el caso O sea estaba Lo estaba resolviendo El comisionado Y la NFL Si El caso Antes de que viniera La resolución De si quedaban Los cuatro juegos O no El El NFL Player Union Fue El que normalmente Fue el que El que interpuso Ante la NFL La posibilidad De tratar De llegar A un arreglo Esta orden La dio Brady O sea Brady Se juntó Con el sindicato Y le autorizó Tratar de negociar Alguna regla Si así es Dentro del cual Lo que Brady Esperaba Era que se pudiera Negociar Un tipo de multa En dinero O sea una multa Económica Como cuando multaron A Carolina Por calentar balones Que no Que no conllevara Juegos O sea Brady Estaba dispuesto Igual a aceptar Una multa económica Pero que no Suspendieran Juegos Un poquito Quiero asumir A enfocar A dejar esto En el pasado Igual y nunca Aceptar que hizo Nada mal Pero bueno Que igual y pasó Algo En donde pues Un poquito de culpa Pago mi multita Y vámonos La NFL Hizo caso Omiso De este Acercamiento Por parte del sindicato O sea nunca Le reviró Ni siquiera Si no Bajar juegos No O sea la NFL Por lo que se leyó Son cuatro y cuatro Y se acabó Antes de decir La NFL Lo que se limitó A decir Es que si querían Llegar a algún tipo De negociación Tenía que ver Juegos de por medio O sea que no iban A negociar algo Donde no hubiera juegos En el momento Que eso pasa El campo de Brady Dice que no Y entonces Todas las pláticas Vienen abajo Pero por ejemplo Aquí hay unas cuestiones Muy importante No sé si viste Al final Nueva Inglaterra Tiene los cuatro partidos Mete lo que llaman Un injunction No Ahorita te digo El injunction Te me estás confundiendo No 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 Se van a la corte O sea al final Demanda Como si fuera Un empleado Que está siendo Injustamente Suspendido Por su patrón Si Entonces es lo que Quiero entender Entonces tú Legalmente Como empleado Que es Brady Tienes derecho A apelar Si Entonces lo mandas A una corte Que en este caso Fue la corte de Minnesota Que tenía Pérate No te pierdas Si no vas a confundir A todos La NFL Mete una suspensión O sea Le informa a Brady Que va a mantener La suspensión Si Y en el mismo momento Le pide A la corte En Nueva York Que si puede Tomar el caso Y refrendar Que la NFL Está suspendiendo A Brady Por cuatro juegos Lo que esto genera Es que genera Precedente En el estado De Nueva York Para que La NFL Está suspendiendo A Brady Entonces como Que le avisa A la corte Que posiblemente Exista un caso De Brady Contra la NFL Y entonces Lo que muy Inteligentemente Hizo la NFL Fue no dejar Que el sindicato Se llevara El juicio En otro lado Entonces Lo que hace Y muchos De los que dicen De los que reportan Es que la NFL También se tardó Un poco En la decisión De que Iba o no Hacer en la apelación Porque lo que querían Era tener Completamente Bien armado Toda la posibilidad De un caso En contra De que el sindicato Fuera en contra De ellos Que fue lo que Va a terminar Pasando Exactamente Entonces Pero la NFL Lo que se tardó Es en tratar De juntar Todo lo necesario Para tener Un caso Que pudieran Ellos argumentar El por qué Y cómo lo hicieron Para tratar De salir adelante También en las cortes De Estados Unidos Lo que pasa Es que normalmente Cuando tú pones Una demanda En un estado No te la puedes Llevar a otro Nada más así Porque sí Entonces La NFL Mete esto Esto en Nueva York Y lo que Hace el sindicato Que es lo que Estás diciendo Del injunction Trata de meter Un injunction No Mete un injunction En Nueva York En Nueva York Para ellos Para ellos Poder Tratar de meter El caso En Minnesota Porque en Minnesota Básicamente Es conocido Que el juez Que normalmente Toma los casos De esto Normalmente Apoya mucho más A los jugadores Al sector laboral Así es Sindical Al jugador Sindical Pero al laboral En vez de Participar más Con lo que son Los dueños O eso Entonces un poquito Está en el En el ese Ahora ya orden Un juez Que se arregle ¿No? O sea al final Es lo que ordenó Que fue el de Minnesota Y arréglense Fue el que Primero tienen que arreglar Las cosas en Nueva York Y lo primero Que tienen que tratar De hacer Es tratar de arreglarlo Entre ellos dos Yo lo que he leído Es que la NFL No piensa moverse De los cuatro juegos Y pues si tiene que pelear Y pues si tiene que pelear En las cortes Supongo que lo hará Y Brady Tampoco va Y Brady Lo que no quiere Tendrá que tomar la decisión De si ya de una vez Lo deja en el pasado Y se va ahorita Y tan tan O posiblemente Aguanta que Le venga un amparo Lo dejen seguir Jugando Y pues en algún momento Gane o pierda Pues tendrá que servir O no servir Este Muchos dicen Que pues como son Las cortes Y esto Podría alargarse tanto De que podría ser Hasta después De la temporada Pero pues bueno También hay casos Donde también uno puede Pedir un proceso expedito Entonces pues Ahorita estamos en eso Pero un poquito La idea era platicar De eso Y obviamente Se me hace una locura Porque platicar Entre tú y yo La idea de que Pues bueno Tú que opinas Sobre si será O no distracción Porque muchos dicen Que esta distracción Va a hacer Que todo el equipo Se como que se Junte Mira Y como que quieran Todos demostrar Que con O sin Es un experto Es un experto Motivador De todo el mundo Está contra nosotros O sea Creo que a través De los años Que él ha entrenado Es Y es Ha sido Híjole Que si por Spygate Pum Siguiente temporada Casi ganan El Super Bowl Invictus O sea Estuvieron a dos jugadas De ganar Los gigantes O sea Es un excelente Motivador O sea Le está dando Mucho material De De motivación A los patriotas Para salir a demostrar Al que es O sea Al final Es un maestro A su equipo Poder De nosotros Contra el mundo Eso por un lado Por otro lado Yo creo que el tema De Brady No está dispuesto A ceder juegos Porque es un tema De legado Es Aceptar un juego Es aceptar Una mínima culpa Me queda muy claro Pero Y él no lo va a aceptar O sea Tú sabes El por qué O sea La razón Principal Por la cual Decidieron La destrucción Del teléfono La semana Salió Lo que salió Salió Que en la semana Donde Este Se oyó La apelación Del caso El juez Este Goodell Contra Brady Salió Que como se llama Que Goodell Le preguntó El por qué No había regresado El teléfono Y ahí fue Donde salió A colación Que el día De la entrevista Con el abogado En la primera Cuando estaban Haciendo la investigación O un día después Brady le dio La orden A su ayudante De destruir Completamente Hablar A la empresa Que tenía La línea Y garantizar Que ningún texto Podía ser Extraído Después Ni antes Ni nada Entonces Como lo que El comisionado Sintió Fue que Brady Intentó Ir más allá De lo que Un agente Normalmente Trata de hacer Para encubrir Algo Pero a ver Yo leí El Well Report No todo Pero si leí Y en el Well Report Este cuate Investigador Independiente Señala que Brady fue Muy colaborativo O sea No dio Su teléfono Pero En varias ocasiones Se lo pidieron No, no, no Pero todos La que es Información Referente A lo que es El El caso Del que si La comunicación Con Con los Del equipo Y todo Los que manejan Las pelotas Y todo O sea Que se mostró Muy colaborativo Al final El reporting Textualmente Dice Brady Y su equipo Y los Patriots Fueron muy Colaborativos Para la Información Ahora De ahí A que tú Tengas que Entregar Tu celular Personal Uno La NFL No ha sido Durante los Últimos Años Una Garantía De que tu Información Personal Se va a quedar Ahí Y no va a haber Un leak Entonces no Bronca Lo de Ray Rimes Yo me pongo El lugar De Brady Y digo A ver Tengo cosas De mi vida Personal En este Celular Ellos me Están Firmando Y me Están Garantizando Que solamente Van a ver Lo referente A lo que es El deflate Gate Y si dentro De que yo le doy Mi teléfono Al NFL Que tiene Una Muy mala Departamento De relaciones Públicas De repente Hay un leak De fotos De Giselle Bunchen En bolas Que tomé Yo en mi cama Cuando estaba Yo en mi viaje En Costa Rica No, no, no O sea Al final Yo me pongo Yo ese punto Lo entiendo Digo yo Bueno Le voy a dar Otama Quizá mi teléfono Légale Si la NFL Tuviera el track record De decir Bueno, si Todo se queda Pero a mi nada Me garantiza Leaks de mi teléfono Pero nadie Le estaba pidiendo Que le diera el teléfono Y se fuera a su casa No, no, no El teléfono Lo pidieron Si, pero no le dijeron Dame el teléfono Y vete No, no, no O sea Una cosa A ver Yo puedo Pero en el momento Que tú lo entregas Se lo estás dando Le estás dando Le estás dando A posesión A alguien que no Ha sido muy bueno Manejando la información Yo puedo darle Mi teléfono A mi abogado Y decir que mi abogado Abra todo lo que quieran abrir Y mi abogado Les va a decir Ok, no, no A ver, espérate Ese claramente Dice que es una foto Esa no se va a ver Ojo Ellos no pidieron eso Ellos pidieron Dame el teléfono No Me queda claro Pero hay una Hay cierta forma Y como puedes dar el teléfono Asegurando tú Tus garantías Y otra cosa Es decir No, no te lo doy Porque tengo cosas privadas O sea Yo entiendo lo que dices Y está bien Entiendo que tampoco No ha sido La NFL Porque ahorita vamos a seguir El siguiente caso Pero te estás viendo muy lejos La NFL no ha sido el mejor Órgano Para manejar información Ha habido leaks Nunca ha tenido Esta postura En donde Buscaron Evidencia En algún En algún Aparato electrónico Que sienten Que les podría dar La razón A que su caso Tenga prueba Este O sea Táctil No O sea Ahorita Toda la prueba Es por evidencia Y especulación Más probable Que no A lo mejor Lo que es muy claro Es que la bola Si estaba desinflada Eso es lo único Que si pueden decir Ojo Está muy claro El reporte inicial Decía que 11 de 12 balones De los de Nueva Inglaterra Y se corrigió Y no fue cierto Fueron nada más Creo que 3 balones Al final 11 de los 12 Se desmintió eso Pero O sea Pero Los balones Si estaban Desinflados Pero no eran 11 de 12 Por eso A lo que voy a decir Es lo único que puedo decir Que fue cierto o no Por eso Pero 11 de 12 No fueron Que eso fue lo que más contundente Pues mira Yo la verdad Se reviró eso Yo la verdad Si me preguntas a mí Yo creo Ciegamente Que Brady Esconde algo O sea Yo no creo que O sea porque la verdad Yo siento que es algo Que si desde el principio Hubiera salido O sea Yo creo que Nunca pensó Que llegara tan lejos Yo creo que Fue malamente asesorado O él trató de esconder No sé que trató de esconder Pero yo creo que Si trató de esconder algo Yo creo que si él Debido a que no había Una política De cómo o no Inflar los balones Yo creo que si Le hubiera salido Muy tranquilo Decir A ver Yo no hice nada Mis trabajadores Claramente saben Que a mí me gustan Las bolas Lo menos que se pueda Dentro de las reglas Si Porque así es Así practico Así juego Así todo el tiempo Pero pues las reglas Dicen que son 12 y medio Pues los encargados Deben saber que a mí me gusta Que esté en 12.5 exacto Si se pasó de la mano Yo no sé Yo no Yo no Yo no tuve Contacto Pero cómo puede sancionar Cuatro juegos Cuando no hay un protocolo Que dictamine eso No existe un protocolo Aquí están sancionando En base al hecho De que la forma En como opera Brady Es una forma Malintencionada Desde mi punto de vista Yo estoy de acuerdo Con la NFL O sea Yo siento O sea tú estás diciendo Que cuatro juegos De Greg Hardy Y cuatro juegos De Brady Desinflé balones Golpea una mujer Greg Hardy No son cuatro Greg Hardy Son 19 La gente no se acuerda Van a acabar Van a acabar Eran 10 esta temporada No 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 Y lo redujeron a cuatro Y el año pasado No jugó 15 Sí La gente no se acuerda De eso Bueno El caso de De Hardys Fueron 19 No fueron cuatro Pero esta temporada Son 10 Y también Y también discutimos Sí porque Toman en cuenta Que el año pasado Lo suspendieron 15 Si el año pasado Hubieran suspendido A Brady El Super Bowl Te puedo garantizar Que este año Sabes cuánto Tendría suspendido Ni uno Pero obviamente No lo iban a suspender En el Super Bowl No 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 Entonces Pero te digo O sea yo creo Que la intención De Brady Es No es clara Es completamente Turbia Y pues de ahí Pasa al hecho De que bueno Pues yo siento Que fue culpable A ver si en la corte Salen más información Y eso y todo Pero bueno Te desviaste 15 minutos De algo que yo Lo único que quería saber Era Tú opinas Que va a ser Contraproducente O no Porque al final Y al cabo Les quitan El 25% De juegos Al equipo Al mejor jugador Yo estoy de acuerdo Y el año pasado Empezaron 1 y 3 Y todo el mundo Con el Kansas les puso Una friega En el Monday Night Y ya lo daban Por muertos Y ganaron Creo que 15 seguidos Inglaterra Cero Palomita Va a seguir Yo creo que va a ganar La división Aunque creo que trae Buena Miami va a ser Un muy buen Un equipo Que les va a dar Búfalo también La defensa está muy buena Los Jets Ojalá y les vaya muy bien Pero yo creo que no Sale Cambiamos Porque hablas mucho Si tú también Siguiente caso Este Siguen Sin platicar JPP Y los gigantes Mira Conflicto No conflicto Va a hacer Que gigantes Entre o no entre Discordia O que Mira yo creo que La verdad Yo creo que las lesiones Que tiene Jason Pierre Paul Son mucho mayores En cuanto a Lo que dicen Que no va a afectar A su capacidad Para poder jugar O sea yo Donde he leído Todo el mundo Dice que no Bueno Si no tienes el pulgar Y medio dedo Y injertos Por todos lados No te preocupes Tu capacidad Para jugar Americano Como defensa Como defensivo Es igual Yo creo que no Está minimizando eso Y entonces Al final Los gigantes Lo quieren saber Es donde están parados Con él Simplemente Bueno Por dos cosas Uno Ya lo firmó No pero no lo ha firmado Pero lo puede De aquí al primer día Al primer juego Lo puede firmar No es más Lo puede firmar de aquí A creo que como el 10 de noviembre Para que la temporada Se acredite como temporada Completa para el jugador Y entonces el año que entra Entonces yo creo que Ahí hay algo No de esconder Yo creo que la lesión Que tiene este cuate Es muchísimo más grande De la que los medios O sea pero tú Estás de acuerdo con él Que no hable con el equipo No yo no estoy de acuerdo O sea tú sientes que le debe Algo al equipo O sea toma en cuenta Que le debe O sea muchos Muchos de los que están Del lado del equipo Asumen que pues el equipo Le ha dado dinero Lo ha hecho famoso Ha sido Y pues que por lo menos En un tono amigable Debería poder él Abrirse Que los doctores lo vieran Y que entre todos valoraran Dicen que no le puede quitar Las ventas en dos meses Él lo que está Él lo que está haciendo es Se excluyó Sí claro Se cerró en un cuartito Ya no quiere saber nada Dijo saben que Yo no voy a firmar Hasta que yo sepa que puedo Igual y muchos dicen Que con la intención De que Gigantes Retire la carta Y si retira la carta En ese automáticamente Él se convierte En agente libre Agente libre Cuantía lo puede firmar Entonces Pero estaría dejando 16 millones en la mesa ¿Qué se nos daría Alguien más? Si es que no está tan dañado ¿No? O sea ¿Tú crees que alguien Le haría 16 millones de dólares? O 14 Sin duda alguna Fácil Es un jugadorazo Fácil Yo creo que alguien Un cohete No Le haría explotó Le haría explotado Una granada De fragmentación En la mano O una de esas De dinamita Como las del coyote Y box bonica O sea Al final agarraron Entonces Y el corre camino Y el corre camino Igual que a lo mejor Kraft Y este cuate Rooney Hay 3 o 4 dueños Con los cuales A lo mejor Y creo que Mara De los gigantes Es uno de esos dueños Donde con los cuales Te puedes sentar A lo mejor te diría Que no sé Que se aleja Si fuera Pues déjame decirte Lo contrario El viernes Mara Salió Y dio Una entrevista Donde se sentía Completamente Enojado Triste Y decepcionado De que No pudiera Su equipo Ver a su jugador Por eso Y que el jugador Se negara Rotundamente a eso Por eso O sea yo entiendo Pero al final Como jugador Bueno si fuera Dan Snyder Me voy a Me regreso De donde es el de Haití O de donde es el cuate Pero Hay ciertos dueños Con los cuales Yo creo que si pudieras Tener Y Mara es uno de ellos Yo creo que Jason Pierpott está mal Por eso entonces Causa conflicto O no en los gigantes Como equipo Te voy a decir Porque El año pasado Sufrieron con una ofensiva nueva ¿Estás de acuerdo? O sea gigantes Tardó mucho tiempo En hacer click Este año Traen defensiva nueva Entonces Van a tardar mucho tiempo Más en hacer click A la defensa Igual Por lo mismo Entonces requieres A tu estrella defensiva Y ahora No llega Claro que va a hacer distracción Y claro que los va a alentar Muchísimo más Sobre todo porque No es el mismo sistema Es un Completamente nuevo Es coordinador nuevo Ya veremos que pasa Después a ver Tercer caso Estando en el mismo El caso Ayer Ayer Creo que ayer o antier Este Vamos a hablar de Filadelfia ahora Sale un reporte En donde Chip Kelly El entrenador Este Otra vez cambia A otro jugador de color Uff Lo cambia a Pittsburgh Y el jugador de color Dice que tiene problemas Con No No necesariamente dice Que es racista Pero dice que Tiene Que él cree Que tiene problemas Con Gente de color Que tiene Este Liderazgo O sea como que Igual y los sumisos No tiene problema Pero los que son líderes Por naturaleza Si entonces Que por eso Se ha hecho Entonces es otro caso Que le avientan De racismo Me estas preguntando Si pues la idea La idea es un poquito Ver si crees que Cosas extracurriculares Si les van a afectar O no Al inicio De una temporada Que nos mordemos Las sueñas Porque empiece Tema uno Se va de Sean Jackson Y es lo mismo Entonces tú bueno De Sean Jackson Si ha sido una gente Que Problema Problemática Quizás Se la valgo Órale Que bueno que lo cambiaste Viene el tema De Este Le Sean McCoy Que se va a Buffalo Y le sale Me lo mandan Me lo mandan Si Lo mismo Pero Y regresa Un jugador De color blanco O sea no No es que regrese Regresa su line Kiko Alonso Su linebacker de Oregon Que tanto adoraba Y quería Que venía de una Ruptura de ligamento Cruzado Etcétera Lo regresa Sale ahorita Este Entonces Una vez Te la creo Tres A ver porque no mandó A Riley Cooper Por eso Yo lo entiendo Blanco Que tuvo una terrible temporada La semana pasada La contrapropuesta Que te doy Es Por qué firmó A De Marco Por qué firmó Al otro corredor ¿Cómo se llama? El de San Diego Este A Ryan Matthews Ryan Matthews Mira porque O sea Son jugadores de color Pues sí Pero no hay running backs Blancos compadre No A menos de que quieras Traer a este cuate Que jugó en Cleveland ¿Cómo se llama? Este que En el fantasy Que nos hizo pomada ¿Te acuerdas? O sea No Puede ser como fullback Pues sí Pero o sea No hay un running back Blanco ¿Te acuerdas? Ahorita O sea Al final No hay un running back Blanco ¿Quieres un running back? Tiene que ser negro Ni modo O sea No hay O sea No hay como Puedes tener Alas cerradas De color blanco O sea Yo sí creo Que hay un problema De No te vas a ir De racismo Pero la verdad No te puedo decir Con exactitud Pero te puedo apostar A que en el equipo De ahorita Que en el entrenamiento Debe haber 90 Más de la mitad Son de color Seguro 60% 70% Hablar de Racismo Racismo O sea Entendería O sea Yo sí lo podría categorizar De un racismo selectivo Como dice Por eso Pero a ver Porque no Vido la bronca De Ray Cooper No le hicieron No hicieron nada O sea El cuate lo filmaron Gritando en un concierto Puras andeses Y Ay Mi rey Lo mandaron a ¿Cómo le llaman ahora eso? A terapia De sensibilidad racial Entonces Oye Agarraste y dijiste Cosas en contra de los negros Te mando a terapia De sensibilidad racial Para que veas Que no tienes que andar Diciendo esas cosas Uno de color Negro Está haciendo Liderazgo Que son un blog Un poco Ah no No me parece Vete a Pittsburgh Vete a Washington Por eso Yo digo que De todos los casos Que hemos discutido Es el que Más debe sonar Este debería distraer Muchísimo Yo creo que si Ahora Al final Chip Kelly Y si en un momento Pasara algo Tantito más O sea En algún momento Que le cachen Diciendo la palabra N con algún tono No Derogativo O negativo Se arma Troya Ahora Yo creo Te voy a decir una cosa Él está echando La carne al asador Yo creo que si Filadelfia No le va bien Lo quitan Esa temporada Tres años Sí claro Oye a ver Cambiaste a tu A ver Mandaste a Sí pero No Bueno yo no Yo no veo Cambiaste por Sam Bradford Sí Sí pero cambiaste a Nick Foss Que tampoco era la gran maravilla Pero bueno Ya estaba aprobado en tu sistema Este cuate Un año sí El otro más Este cuate Le tocan un pelo Y se lesiona Este Trajiste a Tivo Que ahora que todo el mundo Dice que Tivo Se está viendo perfecto A ver compadre Tivo ¿Ves lo que es? Igual Y él le saca provecho A lo que es Si algo ha sido siempre bueno Es que ha logrado sacar Cosas de gente Que ni sabías Que podía o no Pues mira A lo mejor hablo por mi Yo Filadelfia No lo O sea Es rival divisional Es un equipo que tiene talento O sea No ha drasteado bien Ha hecho Los agencias libres Ha tenido bien Los tienen un sistema O sea En cuanto a apuestas se refiere Es el equipo 8 Para Las Vegas Para el Super Bowl Juegan impresionantemente rápido Está bien O sea No bueno Pero eso no importa No bueno Aparentemente el tiempo Es tan importante Entonces O sea Yo creo que Yo creo que Hay algo O sea Yo creo que Mira Yo creo que O sea Yo creo que Podría no distraer Al principio Pero creo que Puede ser una bomba De tiempo Si algo llegara a pasar Donde le pudieran Sacar a colación Algo Porque a lo mejor Los jugadores negros Que si se quedaron Como el video De Cooper O sea Nunca sabías Absolutamente nada De Cooper Hasta que salió En un concierto Porque estaba No sé si happy Borracho Lo que sea Se empezó a gritar Tres cosas Y sobres Y vámonos Y alguien lo grabó Entonces un día Que si de repente En una cena Comida Evento O algo De repente Se voltea y diga Que pues no La neta Los negros No le cuadran Pues podría generar Bomba atómica Entonces Pues mira Vamos a ver Yo no le voy a Filadelfia Y me cae tan mal A mí también Me cae muy mal Yo igual Deseamos que explote La bomba en Filadelfia Pero bueno Al final Y para Seguimos en la división El caso Gillette De Washington Junior Galeri Échale Porque la semana pasada Bien que me has tirado De que Hardy le pega A mujeres Y no sé qué Y no sé qué tanto Entonces ¿Te sabes el caso O no? ¿De Junior Galeri? Sí, también ¿No? ¿Qué? O sea La semana pasada Santos lo deja ir Después de darle Un contrato millonario Pero fue por un tema De Cap No Sí Fue por un tema Que le pegó Con un cinturón A una mujer Y hay un video Entonces En esta época De tolerancia Pero dime una cosa Cero A ver No, no, no ¿Cómo va a poder ser Un tema de Cap Si tuvieron que Aguantar 18 millones De dólares Que van a tener que comerse Al haberlo corrido? Por eso ¿Pero por qué La NFL no lo ha suspendido? Ah Todos dicen Que lo van a suspender No Está en Está en Está en Está en Tela de juicio No No está en Contundenta O sea Yo siento que este O sea Es como Vapor A menos que lo suspendan Y entonces pueda Traer algo más Yo creo que Washington Está comprando barato Es un muy buen jugador Ah no Me queda Igual que Hardy Es un tema como Hardy Y como Galer Dallas no compró barato O sea compró barato Si se metiera en problemas Hardy Hardy con lo que regalaba Es un juego Es en los mejores Todos los juegos Va a ganar 13 millones de dólares ¿De dónde es barato? Es el mejor Tranquilo Va a ganar Con quién alineas Va a ganar 13 millones de dólares Se los merece Está bien Pero no es barato Es de los jugadores más caros Gillette va a ganar el mínimo Punto Entonces eso sí es barato Estoy de acuerdo Compró barato Muy barato Se compró Igual de un problemita Mediático No sé qué tan grande o no Mira Porque la verdad No ha salido No ha salido mucho O sea por ejemplo También es que no ha tenido O sea yo creo que a Washington Le faltan más piezas que él Como para Pero La defensa de Washington Es o fue tan mala La temporada pasada Que cualquier cosa Que tengas que traer Ayuda Obviamente No sentimos que pueda ser Distracción o sí Yo no creo Yo creo que es más Mira Yo he estado leyendo Todos los días Todos los días leo yo El blog del camp Se me hace raro que digas Que fue por cap Fue porque le dio Cinturonazos a mujeres O sea Domestic violence again ¿Qué tal? Pero bueno Yo creo que es más distracciones RG3 En el campamento de Washington De si tiro bien Si tiro mal Si tiro pre-regular Pero no La verdad RG3 ha hecho Creo que lo correcto Y creo que durante los últimos Tres meses No ha dicho nada O sea Ha sido una persona Que antes texteaba Tuiteaba No ya está profesional Entonces creo que Entendió que primero Hay que ser un profesional Y después ya poder Hacer lo otro Entonces yo creo que Este año La verdad El tema RG3 Va a ser Si la hace O no la hace Pero va a ser 100% Al final Washington Confió Darle el de fútbol No va a ser tema Temático ni nada Ni mediático Ni esto No Pero si Vamos a ver A ver Que pasa con ellos Para acabar con la conferencia Que más nos gusta En el entrenamiento de ayer Este Algo que pues no nos gusta Se pelean Bastante fuerte Des Bryant Y Patmon Que tan fuerte Alguien filmó Si claro Hay video Y si se dieron duro A puño cerrado Tres swings O sea De a ver Ven para acá Me caes mal Y vámonos Supuestamente Es que pues es En el calor de la práctica Patmon Cuando le estaba Aventando y aventando Las manos a la cara Y pues como todo Pues el otro se desesperó Que pues se ve que es como Nuestro ex técnico Miguel Herrera De mecha corta Y este Y vámonos Se dejó Se dejó ir O sea Yo ese Es un Es un Non-issue Si yo también creo Que en el campamento Se pelean todos O sea Es la primera semana De entrenamiento Desviene de un Últimas Tres semanas Muy tensas En el tema De su contrato O sea Al final No yo creo que esto La verdad O sea Si me preguntas a mí Yo también creo que no Nada O sea Yo creo que es algo Que pasen absolutamente Todos los campamentos Algunos te enteras Y la verdad te enteras Entonces Yo creo que eso No tiene nada que ver De distracción Creo que Creo que Dallas Este No tiene problema con eso Y simplemente es dar la vuelta Bueno Entra otro Otro tipo de equipos Pues nada más A ver Por ejemplo Algo que se me hizo Pues yo creo que está bien Este Por ejemplo En Seattle Que pues puede ser distracción No creo que sea distracción Pero puede ser Bueno ya le dio su contrato A Russell Wilson Era hablar un poquito Del contrato de Russell Wilson ¿Se lo merece? ¿Tú crees? ¿87.6 millones Cuatro años? Mira no es tanto O sea O sea Yo te cambiaría la pregunta Para que veas Como me vas a contestar Muy rápido Que si Si Washington Hubiera drafteado A Marcus Mariota Este año Y te puedo garantizar Que en los siguientes Tres años Vas a estar dos En el Super Bowl Pero le tienes que pagar 80 millones de dólares ¿Qué harías? Sin broncas Entonces ya te contestaste No no por eso O sea Yo no creo que No se lo merece El pleito aquí era El monto garantizado Donde él quería ser El jugador mejor pagado De llegando a cerca De 25 millones de dólares Al año Ganándole a Rogers Que no se podía Este año prácticamente Por el salary cap Pero si Igual y el año que entra El problema Es que si él se esperaba Al año que entra Este año Solo iba a ganar Un millón y medio de dólares Entonces para poder recuperar Los otros 21 millones de dólares Que va a ganar este año Ya al firmar este contrato El contrato del año que entra Iba a tener que ser Para que ganara 30 Y el cap hit Iba a estar muy duro Para manejar Y de por si Ya tuvieron que dejar A este McDonald's Ahorita te digo Por eso te digo Que puede ser distraction Entonces El contrato del año que entra También iba a ser un problema Porque él iba a sentir Que le deberían pagar Por temporales anteriores Como retroactivo Peor aún Si se lastimaba Pues también estaba En un problema Y si los siguientes Dos años Seattle Le ponía El tag de franquicia Pues iba a ganar 21 Y 24 Entonces tampoco Iba a llegar a los 25 No era Creo que este contrato Es un ganar Ganar para los dos O sea Russell Wilson Termina ganando 87 Que en realidad Al final fueron como 50 y tantos Garantizados Que lo hace Creo que el segundo Después de Rogers O creo que también Está muy cerca Del de Roethlisberger No es Rogers Russell Wilson Roethlisberger De garantizado De garantizado Pues lo deja Relativamente cómodo Aunque igual No tan Porque quería ser el mejor Pero bueno Punto número 2 Lo va a dejar Como agente libre Cuando cumpla 30 años Que la edad De un coreback Pues sigue siendo De sus pickups Brady tiene 38 Y Manning Va a cumplir 40 Creo que puede tener Otro contrato Multimillonario Le da Este Alivio Salarial A Seattle Y Logra Bajar un poquito El tope salarial De este año Para el equipo Entonces Eso Con eso Logran hacer Logran firmar A un linebacker A Wagner Lo logran firmar Por también Pero tienen que dejar ir A Dejan ir A un liniero Este Defensivo Que El Todo mundo dice Que fue Por 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 temas salariales Bueno y también tienes Este Errol Que también está En holdout No no Errol Thomas está en holdout Porque está lastimado No no Pero hay uno Sherman está en holdout Porque está lastimado Un poco Pero están listos Para practicar Y Canceler Es el que quiere Renegociar Su contrato Es un poco ridículo Porque firmó un contrato En el 2013 En el 2013 Este año Le van a pagar Cinco millones Pues ahora Siente Entonces Es un poquito El problema Del éxito Ahí es donde Te das cuenta Yo creo que Ese contrato No lo van a renegociar Es muy temprano Para renegociarlo Pero bueno Nunca sabes Y tomando en cuenta Que este año De los 22 Que inician Siete son Agentes libres El año que entra Entonces Se le está complicando Un poco El éxito El éxito Pero bueno Eso es parte De la liga Hoy en día Donde pues bueno Nada más Nada más Puedes un par de años Porque después Te alcanza A menos de que sean Los patriotas No Es que los patriotas Lo que logran hacer Es restablecer gente A través del draft Que los primeros Cuatro años Se les paga Relativamente Un poco Y entonces Le pagas Al Te va El 80% De tu cap Se va en el 20% De tus jugadores Y cuando está bien Cambias a tus lindas Y traes Pero bueno Un poquito Entonces y si Se le va a complicar El asunto Después Otro que se me hizo Muchitoso Es por ejemplo El caso del Del entrenador De línea De Búfalo Aaron Cromer Seis juegos Lo suspendieron Seis juegos Lo suspende el equipo Lo suspende la liga Porque fue el incidente Donde Él amenaza A un niño Están en una playa Se van a Discuten Entre Los dos hijos Su hijo Y un niño Discuten Por unas sillas De playa El papá En este caso Que es el entrenador En cuestión Amenaza de muerte Le pega en la cara Supuestamente En la nariz Al niño Y después Amenaza de muerte A su familia Si reporta El incidente Obviamente Sale a colación Bla 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 Lo suspenden Seis juegos Distracción Distracción Si Yo también Yo creo que Deberían haber corrido Distracción O sea yo creo que Si las pruebas Son lo suficiente Para demostrar Que un adulto Le pegó un niño Por una silla En una playa Quiere decir que Tiene problemas De Incluso En Estados Unidos Tú puedes demandar O sea yo entiendo Yo entiendo La política De un segunda oportunidad Y lo que quieras Pero pues bueno Que se la den el año Que entra Ya que se tranquilice Yo creo que Se vieron muy tranquilos No sé que tanta Distracción pueda ser Después de un ratito Pero bueno Después a la gente Cuando empiezan los juegos Y empieza el entrenamiento Que yo te la volteo Todo este tipo de cosas Las olvidan ¿Tú no crees que la NFL Tuvo que haber intervenido En este castigo Directamente? O sea al final Sigue siendo un tema Es una violencia Es violencia doméstica Le pegues a un niño O una mujer Es violencia doméstica Todo lo que les Dicen que fue Una investigación compartida Con la NFL Donde Donde Búfalo Le pidió a la NFL Que los ayudara Porque querían Sentir un precedente Y sabían Que el castigo Que tenía que ser mayor Porque pues la La liga normalmente Trata de Tener en un nivel Más alto A todos sus Este Administrativos Entrenadores Dueños Y eso Entonces pues No se Yo supongo que Seis juegos Debe ser como Es automático De los dos Ahora no se si la NFL Venga a aplicar otro No castigo Yo pensaría que no Por el hecho de que Te digo que pues fue medio Eso no Pero bueno Entonces asumimos que si Entonces si si Un equipo que yo pensaba Que podría ser Caballo negro Caballo negro Caballo negro Creo que puede Si tiene un poquito de suerte Con su coreback Que pues aún no está definido Quien va a ser Lo que te iba a decir Creo que creo que tiene piezas Importantes para poder hacer algo No el año pasado La defensa cerró Como de las mejores De la liga Traen a un Genio en lo que es La defensa Si Cañón Traen más gente A la defensa O sea se va Kiko Alonso Pero pues el año pasado No jugó No jugó Entonces es lo mismo Este y creo que le da Un poquito más A ver vamos a ser Tu tienes tu pluma ahí Vamos a ser nuestras Predicciones divisionales Eso es la semana que entra Que ya hablemos de Ya ahora si el americano en si Ahorita estamos hablando De problemáticos De problema ¿Por qué crees tú que Pero Dallas le va a ganar a Washington Eso seguro No creo En año nuevo nos veremos Testejando el Testejando el 2010 Con la victoria Y un campeonato divisional Oye dime algo ¿Por qué Tenemos en la NFL Hablando de broncas Los casos más sonados ¿Por qué otras ligas Pueden hacer mejor trabajo Con el tema de Lo que a la NFL Se le ha vuelto el coco El tema de la violencia Doméstica El tema de Manejar en estado de ebriedad El tema de Posesiones de drogas O sea ¿Por qué específicamente La NFL Tiene estos problemas Que la NBA No sé si ocurran O los manejan A lo mejor ocurren Igual que la NFL Yo también Pero tienen un mejor Departamento de las Haciendas públicas Sí Sí En el béisbol En el hockey Que la NBA No anuncia suspensiones No Y no las anuncia Y ni el porqué Y cuando hay suspensiones No anuncia el porqué Bueno ojo La peor política de Drogas De De control de sustancias La tiene la NBA Me queda claro Eso podría ser La peor política Pero de todas maneras Aunque tienen una Cuando hay suspensiones Y eso no se avisa Entonces pues yo supongo Que debe ser parte También por ahí ¿No? Punto número dos Yo creo que la NFL Es diez veces más Influencia que cualquier otro De los otros tres deportes Grandes Ok O sea yo creo que la gente No puede parar De esperar que ya empiece Por eso pero ojo ¿Por qué oímos los casos De violencia doméstica De tan grande? Porque yo creo Tan grande Para poder Seguirle alimentando A este gigante Pues en los ocho meses Que no hay nada Pues la gente Sigue viviendo Y sigue estando Y tú tienes que Seguir reportando Algo Y pues como dices tú O sea No sé si pase o no Y en mayor cantidad ¿Por qué no oímos Que Alex Ovechkin En Rusia Se aventó Una pelea De Campal En un bar de Moscú Donde O sea Yo también te entiendo No sé O sea me queda claro Que hay mucho más gente En la NFL O sea El grupo de jugadores Que son Es mayor que las otras Pero entiendo O sea yo Por cada diez Que te enteras De la NFL Te enteras de uno Por eso es un tema De agresividad De los jugadores Yo creo que si Tiene que tener algo que ver ¿No? Que el deporte Pero pues El hockey también Es agresivo Es muy agresivo Pues te digo Al final ¿Por qué vemos O sea ¿Por qué no vemos Casos como En el béisbol? Yo te diría Cien por ciento Es tema Tema mediático O sea yo creo que Los medios Buscan Y como todo Si buscas Encuentras Y entonces pues El chiste es tratar De buscar O sea si hay jugadores De béisbol Que le pegan a sus esposas Pero no sale Yo también O que le pegan a sus hijos A batazos Y no sale tampoco Yo diría que sí O sea Mientras sea relativamente Controlado Normalmente el caso Cuando es muy agresivo Muy acá Pues siempre sale Siempre sale a colación ¿No? Pero El año La semana que entra Creo que estaría bien Que desglosáramos Los pros y los contras De cada equipo Y pues empecemos A hacer predicciones A ver qué Porque aunque no creas En menos de Un mes En menos de nada Ya estamos en el primer juego ¿No? El sábado es el primero Podremos reportar Que tal Y pues ahí Empezaremos con eso De pretemporada ¿Qué otra cosa Tienes por ahí? Este pues mira Algo que la verdad Yo lo estuve esperando Mucho mucho Fue la pelea De esta niña Sensación Ronda Rousey Y el UFC Los amigos que sigan El UFC 190 Una brasileña Que la verdad Durante toda La etapa De publicidad Y todo Habló muchísimo Era una peleadora Que estaba También invicta Este Veías Veías cortos De sus peleas ¿En qué momento? Y la verdad Yo la veía Como la mejor De las No he visto todas No he visto las Once peleas De Ronda Pero si he visto Como seis Y este Y de los oponentes Que le había visto Yo creo que esta Era la que Más se veía Como que podía Hacer algo ¿En qué momento Esta chava Se volvió La reencarnación En mujer de Mike Tyson? Pero deja tú Yo creo que se volvió La reencarnación De Mike Tyson Con Dime un boxeador Que todo mundo quiera Porque ahorita Es como La cenicienta Bueno Salen películas Todo mundo la quiere La quieren en películas La quieren en Entrevistas La quieren en programas Es como Es como La niña sensación La verdad Me acuerdo En la época De Tyson Cuando Esperabas Esperabas La pelea Porque sabías Que aparte Iba a durar Cuatro puñetazos Y todo mundo Estaba emocionado Y no se molestaban Que durara 30 segundos La pelea O sea En vez de decir ¿Por qué no duró 12 rounds Y qué divertido Y todo Todo mundo se emocionaba En ver como Lo que en aquel Entonces llamábamos Un animal Iba a matar Al de enfrente Y creo que este es el caso Yo estuve esperando La pelea La verdad Pensé que iba a ser Un poco más Duradera La brasileña Salió ¿60 y qué duró Segundos? 34 O sea Un intercambio Más o menos bueno En ese intercambio Rounda le pone Un golpe Una zurda Que lo echa Para atrás Se cae Se queda parada Rounda Como diciéndole Bueno párate Que vamos a seguir De repente La otra Como que yo creo Que siente Que está Más o menos dañada Trata de agarrar A Rounda Y cuando Rounda Siente que la van a agarrar Y dice No pues mejor le pego Le pega dos veces Un derechazo En la mandíbula La noquea en seco Se acabó O sea Tú le preguntas O sea bueno No le preguntas Pero de las entrevistas Que vi de expertos Y eso Todo el mundo Les preguntaba Que si sentían Que la estrategia De correr Había sido la indicada Y pues todos decían Que no sabían Cuál había sido La estrategia Porque pues no hubo Ni tiempo Les dio de Establecerla O sea como que llegó Dio dos puños Se echó para atrás Agarró y pum Entonces como que decían Bueno pues es que no sabíamos Si iba a tratar de agarrar Iba a tratar de boxear Iba a tratar de estar En el suelo O sea Y lo que también Todo el mundo Le echa flores A esta rounda Es que dicen Que se nota Como ha mejorado Cada pelea Entonces Pues bueno Ahora supuestamente ¿Tú crees que sería bueno Que lo pusieran a encontrar Un hombre? No 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 Olvídalo No Bueno Le están tratando De poner a una peleadora Que está 10 libras arriba Y ya Ya salieron gente Diciendo que eso No puede ser Y que no se les va a ocurrir Y que por lo menos Traten de encontrar Un peso intermedio Donde las dos lleguen En ese peso Porque dicen que 10 libras Es muchísimo Y eso lo dice gente Que sabe Que sabe perfecto Del deporte O sea Nosotros todos de hombre No Ni hablamos No bueno O sea Me queda claro Que si te aviento A ti Te no quedan dos segundos Pero una persona Que eso se dedica No tiene nada Que ver la fuerza Yo traigo Traigo No tiene nada Que ver la fuerza De un hombre Con una mujer Aunque me queda claro Que pueda ser la mayor Pero bueno Mientras dure Ha sido buen espectáculo Si la verdad Yo creo Y bueno Y creo que la gente Como que ha generado Interés Un poquito como Lo de American Fire De los caballos De que van a correr Este fin Ganó otra vez Volvió a ganar Y otra vez Gente El número récord En la pista Donde corrió Entonces Son de las cosas Que van generando Expectativa Y todo Como la típica pelea De Tyson De Pacquiao Contra Mayweather Que generó Y pues bueno No pasó nada Algunas son decepcionantes No todas se pueden Este mira Otra cosa que igual A ti te interesa Este Porque Y me interesa todo Es interesante Que no sea fútbol El contenido Se anunció hoy Que Adidas Le ofertó a James Harden 200 millones de dólares 200 millones de dólares Creo que por 10 años La semana pasada Expiró el contrato Que tenía Harden Con Nike Y Nike Tiene derecho De réplica Hasta este viernes O sea Nike tiene derecho A igualar O a superar La oferta de Adidas Que alguien le dé Así es De este viernes Entonces Está cañón Porque le estaba diciendo En la cuenta Y si tú lo prorrateas Estás hablando Que va a ser Más que El salario Que le pueda pagar Houston Aun cuando Su contrato Siguiente Que vence Hacen dos temporadas Y que se supone Que el tope Salarial Va a brincar Aún así Es mal Lo que le puede dar Me queda claro Pero un poquito Mi enfoque No era un poquito Si se lo merecía O no Eso cada quien Y obviamente El tema Mercado técnico Los ganas Ganas Pero mi pregunta Es O sea Tú no crees Que eso Le podría ayudar Muchísimo A un equipo Como Houston Yo tengo una cosa Donde él podría Entonces decir Mira pues ya me van A dar 200 Aquí ¿Sabes cómo Creo que está Harden ahorita? O como todo De que no Bueno ahora Quiero también Demostrar Que quiero ser El mejor pagado En la liga Viste la película Viste la película Scarface De Tony Montana Donde La canción Esta de la mitad Donde empiezan A contar los billetes Push it to the limit Empújate A ver Fue Este Segundo lugar En el MVP De la temporada Le acaban de ofrecer 200 millones de dólares Para unos zapatos Sale con una De las Kardashian Es novia Es novio De una De la que andaba Con la Mar Odom O anda con Harden Entonces Yo creo que Este verano Tengo que Parece como Tony Montana O sea Tiene a la mujer Por eso Pero por ejemplo ¿Tú crees que podría Él O sea ¿Tú crees que eso Podría ayudar a Houston A que igual Le podrían bajar Y él aceptara bajar O es cuestión de ego Donde él va a decir No, no, no Esperen Si una cosa Es lo que yo Gané en los zapatos Y aquí me van a pagar Todo No, yo creo que no Yo creo que es un tema Como Lebron O sea Al final Lebron Dice O sea Si Harden llega A su potencial Como cada temporada Sigue mejorando Y en el momento En que sea gente libre En dos años más Primero es Howard A gente libre Y luego es Howard Pero entonces es Yo creo que va a ser lo mismo O sea No debería decir Ay que bueno Que le pase eso Para que igual Nos pueda ayudar No, yo creo que es Completamente Así es Una cosa es lo que yo Gané de mercadotecnia Y otra cosa Lo que yo gané jugando Es triste Porque yo creo que Si fueran un poquito Menos Este Egoístas Como lo ha demostrado En su En su vida Parker Genobly Duncan Ahora A lo mejor Te voy a decir una cosa A lo mejor nos sorprenden Porque tú acuérdate Que Howard Tomó O sea Al final Él tomó Menos lana Para irse a Houston Sí Pero de De un lugar Que era tóxico O sea Aquí no tiene nada que ver Que no me gusta estar en Houston O no Tiene que ver De la postura De que hoy A ver Adidas Te dejó en la mesa 35 millones de dólares Porque hace con los Lakers Que Adidas O sea Es muy diferente Decir bueno Es que me quedé en Los Ángeles Aunque sea tóxico Por estar A La verdad Pues igual Y si decido Tomar menos dinero Porque ya me pagó 200 millones de dólares Adidas O sea Nada que ver Pues mira No sé Harden Depende Yo creo que también va a depender Mira El año que entra Es un año crucial Para Houston En tema de Digo Está triste Pero es una realidad Que la conferencia del oeste Va a estar Extremamente competitiva La misma división Donde juega Houston Es la más competitiva De todas Entonces Tienes a un Howard Que es un año más viejo Que es un año más desgastado Que los Que los Por eso O sea Tú dices no No van No ayudan Yo creo que no A ver Hometown discount Como dices No creo que va a haber No creo que va a haber Descuento A lo mejor me equivoco Pero yo creo que no Tristemente Yo creo que no va a ganar nunca No Yo creo que no Al final Siempre hay maneras De hacer cosas Otra cosa Que la va No podemos No podemos dejar de hablar Es el El fin de semana Fue La última semana Donde se jugó El abierto británico O sea Hace dos semanas Fue el de hombres La semana pasada Fue el de seniors De hombres Pero de Mayores de 50 Y esta semana Fue el de De las De las damas Este La verdad Inby Park No Ganó Ganó Inby Park Ganó su séptimo título Ya hizo slam El gran slam La verdad Para quien lo haya visto Creo que Y les gusta el golf Creo que ayer Dio una demostración De cómo puede Ayudar Cuando poteas Cuando Cuando estás Zona Y poteas Como si El hoyo Fuera una cubeta La verdad Este Es impresionante Esta chava O sea Mete pots De cerca De largo De abajo De arriba De en medio De O sea Los potea Con una facilidad Si de hecho Terminó Terminó su ronda Y ya era como Que no había manera No La verdad A la mitad De la ronda La que iba en primero Que era Jim Yo Q Perdón Este Iba arriba Por tres O sea Iba en doce Y Inby iba en Iba en cinco Y de repente En el Ocho Nueve Siete Ocho Nueve Y diez Hace cuatro Verde y seguido Se va nueve Se pone a tres Yo creo que La La chava Que estaba arriba Era novata Era la primera vez Que jugaba en un Major Yo creo que En algún momento Vio un tablero Se presionó Le empezó Porque le estaba Estaba jugando Muy bien Poteando bien Le llegaron los nerviositos Y te das cuenta ¿No? Pero bueno Aquí La verdad un poquito Era salir a relucir A A Inby Porque Porque creo que Es algo que hay que Felicitar ¿No? Amigos De todo Pues está muy bien La semana que entra Platicamos un poco más De eso Y el béisbol ¿No? Y el béisbol También la semana Que también Tendremos un invitado especial La semana que entra No se lo piden de béisbol Y bueno Pues muchísimas gracias Por escucharnos Síganos en redes sociales Arroba el guión bajo Mancave Y en facebook también Y muchísimas gracias Por estar en el programa A todos los que nos siguen Y nos estamos viendo La siguiente semana Hasta luego Hasta luego Gracias Radio TV punto MX Presento No se lo piden de béisbol